La Coordinación Nacional de Protección Civil impartió en Tlaxcala una serie de pláticas de capacitación a los titulares de las áreas municipales sobre las acciones conjuntas que deben desarrollar ante un desastre natural o provocado por el hombre. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, resaltó que solo a través de un programa operativo homologado se pueden disminuir los riesgos a la población en medio de un desastre. Entonces yo creo que son temas importantes en el cual el día a día hemos estado siguiendo o dándole un seguimiento puntual para que en caso de alguna contingencia tengamos la respuesta inmediata. Uno de los temas centrales fue el Plan Popocatépetl, pues ante la actividad volcánica, Tlaxcala comparte riesgos al igual que Puebla, Morelos, la Ciudad de México y Estado de México. En este sentido, enfatizó de manera permanente se capacita al personal operativo de las comunas más cercanas al Coloso a fin de mejorar sus protocolos de reacción. Entonces estamos sumando esfuerzos, la próxima semana vamos a tener reuniones con las diferentes dependencias de gobierno tanto federales como estatales que estamos involucrados en un caso de emergencia. Nosotros los vamos a hacer saber con tiempo, en el cual vamos a hacer un simulacro de gabinete para no gastar o desgastar al equipo y a la gente, únicamente se va a hacer previo. Y también como se lo está venido repitiendo, el centro de operaciones, el comando de incidentes será la base en el centro expositor. La reunión de trabajo con los coordinadores municipales estuvo encabezada por Leonardo González Neri, director de estados y municipios de la Coordinación Nacional, quien reiteró la disposición del gobierno federal para trabajar en conjunto a través de diversas acciones, entre ellas la profesionalización de los cuerpos operativos y el equipamiento para hacer frente a una contingencia. Alan Morales, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.